La respuesta que no, lo anticipa Aldo Corso y ahora a correr Fernández y le ganó la espalda, le ganó a Carlos, como que se viene Omar, el duelo de los Fernández, Omar y Carlos, Bernardo, ahí está el segundo, es gol de Vinci, es gol, sí está, goooooool, Beltrán, goooooool. Fundo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!